Bueno, vamos a hacer un poco este ejercicio Nos dice acá, desde el tiempo pasado Pero vamos a terminar este, bueno Dice acá, él es alto, con pelo negro Y usa anteojos Él es un genio de computación y es muy rico Pues, obvio que Bill Gates Entonces, número uno, vamos a colocar acá Número dos, dice, he's meeting eight And he has very short dark hair He's a famous sport personality He plays for Brazil at his club size Incluso Santos, Real Madrid, and Manchester City Entonces, acá ponemos número dos Después dice, she's short and slim With long black hair and brown eyes She's a well-known American rap singer In her free time, she loves listening to music Entonces, ponemos número tres acá Y por último Dice, he's men's head With great hair and a mustache and a bird Beard, perdón He's a famous Colombian painter and sculptor Sería number four Ahora sí, vamos a simple past Remembering the past, recordando el pasado Vocabulary, household appliances Household appliances Entonces, sería más o menos Tendría como Eh, significado Los Eh, instrumentos rudimentarios, ¿verdad? De antes Que se usa en la casa Por ejemplo Clock Acá tenemos Sería este, ¿verdad? A ver Después dice Black and white TV Sería número tres Vacuum cleaner Por acá nos vemos Vacuum cleaner Iron Sería la plancha De hierro Por eso dice, iron Dial foam Por acá nos vemos Dial foam Camera Una cámara Una Cámara súper antigua Entonces Marías Bueno Después tenemos En el siguiente Dice Reading Read the article And take notes Under the hearings Vamos a poner el artículo Y vamos a Tomar nota Debajo de Los títulos Que tenemos Acá Dice Life in the 90's La vida En 1990 Bueno Were you born In the 90's Naciste en los 90's How much do you know About the ticket Que tanto sabes Sobre esta década Well The internet Was born In 1992 El internet Nació En 1992 And by 1998 100 million people Were online Y para 1998 100 millones de personas Ya estaban en línea Y en fashion Hip hop And grunge styles Were popular También Estaba de moda La vestimenta Hip hop Y los estilos Grunge Que se hicieron Muy popular Some popular TV shows Were Friends Beverly Hills 92 1 O And ER Algunos Algunos shows Este ve que fueron popular Fueron Friends Beverly Hills 90 210 Y También ER Hit movies Included Titanic Terminator And The Lion King Las películas Más exitosas En esa época Fueron Titanic Terminator Y El Relón Después dice Mariah Carey The Backstreet Boys And The Spice Girls Were All Beat In The Pop World Of The 90's Después dice Los Backstreet Boys Y Las Spice Girls Perdón Mariah Carey Perdón Mariah Carey Los Backstreet Boys Y Las Spice Girls Fueron Unos Exitosos Cantantes De Pop Alrededor del mundo En esa época También Bueno Entonces Read Articles And Techno Under The Hittings Vamos a tomar nota Debajo de Los titulares Que nos dicen Acá Bueno Tomamos entonces Nota Dice Internet Users Los usuarios De Internet En esa época Que decían Los usuarios De Internet Era Alrededor de 100 millones De Personas Entonces Vamos a poner acá 100 Millions People Fashion Que hablaba De la moda Decía Hip Hop Y Grunge Grunge And Grunge Styles Después dice TV Shows Los Las series de TV Que eran popular En esa época A ver Friends Voy a poner acá arriba Porque ya no me entré abajo ¿Qué más? Beverly Hills 90 90 210 Y ER La R Es Movies Las películas Voy a poner acá debajo Movies Teníamos Titanic Terminator And The Lion King Y Pop Music ¿Quiénes eran las estrellas del pop? En ese entonces Pop Music Eran Mariah Carey Mariah Carey Después The Backstreet Boys Backstreet Boys And The Spice Girls And The Spice Girls Que son justamente Estas chicas Que están Acá Bueno Y Con eso terminamos Esta lección Después La siguiente clase Continuaremos La que sigue Que sería La continuación De esta página De esta página